Lo life, lo le lo life, lo le lo life, lo le lo life, lo 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 le What you gonna do, si a la relación ya le do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Lo 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 le, que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Lo inicio de buscarte, mi corazón no te rega, se vuelve a teo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a peor Mucha cadena, mucha vaina, pero eso paparajos te sirvió Ya te pelamos la banana, te tuvo una reina en frente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo hice yo Pero júgate con la teta que no era ya de tu beguito ni lo viste si se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reina, pa' mi tiene vez no pendeja Ahora tengo la tecaña, mírala seca y los amigos que te cruceja Tengo un motiva y yo ya tengo pareja Está haciendo todo, está aquí, está naciendo fila todito pa' mí Quiere negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti, y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Dejé suelo, o, o, suelo, o, 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 que esta música me encanta Dejé suelo, o, 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 suelo, o, 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 porque, uh, 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 uh So втор, tea, tea, tea Que boquela, la ve, ahora tengo a otro y más rico me cabe Tu sabias me voy a ir más rico y suave Ya te dije a dos, en el norte remelo, no te quiero man El pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora, quiere un atraso y ahora tiene un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Que así ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro pendeja pa' la disco a pelear DJ subelo, oh, oh, subelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ subelo, oh, oh, subelo, oh, oh, ¿por qué? Tengo incondicional, enamorado, locamente de una chica que hoy extraña Y en lo que en él te me hace daño Seríamos la pareja de daño, ¿cuánto te extraño? Tengo incondicional, enamorado, locamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Tengo incondicional, enamorado, locamente de una chica que hoy extraña Y en lo que en él te me hace daño Seríamos la pareja de daño, ¿cuánto te extraño? Tengo incondicional, enamorado, locamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella que apela, me da con introducirlo Nada más a doble filo Vamos y los pideos medio pa' reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueo en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición, enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Mi condición, enamorado, precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Esa ni depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo y llorando de pena Que novia mi gato no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo y llorando de pena Que novia mi gato no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición, enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya, fue culpa mía Yo aprendí a vivir con cebos Tu aprendizaje no servía Solo queda ser sincero Yo te espero todavía Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ahí te metes esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué me dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenía ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te mereces amiguita Sé que tú necesitas Si me miras a matar a tan 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 Y yo no estaría muy vivo papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Si me miras a matar a tan 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 Y yo no estaría muy vivo papi na na Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua mua Dime tú ni tú Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Por favor miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime cara que el agua Baby, fue yo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confesas Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Porque mañana somos amigos, amigos Por favor miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué te importa? Si la vida es una sola que importa Ya tú sabes que esta noche bien corta Si la vida es soltera Ya tiene marido Sé que es personal Perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero que más pues ¿Qué ha habido? Perdí el rastro por distraído Papá majestad Papá majestad me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Ok Muy bien ¿Qué? Y hay que aclarar un par de cosas pendiente Májate lo que, lo que dónde estás, dime a ver que yo voy Lady, lady, me perdiste de vista, ahora con otro con quien me ha sido en la pista Algo si no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna con esta puerta, tengo este jorge y si no se deporte Nada va a ser que me importa, porque mi brújula se cambió a su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que se lo conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Yo soltera para ti, no Se acabó en lo que esa noche no dimos Lo que esa noche no dimos Dato lo que Seguí, quí, 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 quí Donde estoy Dime, mai, que es la que hay Esa night, me queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna acaba en tu size Saca un rato, tú estás sola Ya me dieron el gato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellas intentan y yo ni trato Baby, estoy a esa otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo te motiva Baby, vamos a hacerlo Que está rico el clima Que más fue como te ha ido Tú sigues siendo el mismo engreído Persona, cuando yo no he nacido Tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más pues Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Que no parezca, esto me ha dolido Y de lo paso, yo no me olvido Regalame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar Parar par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Pero hoy El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu tasturas sin hila de chin A por mi putín Maquillaje de esa fuera Para ti te sufrí Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby de luna que yo te doy un veinte Contigo nadie gana Por más que comente Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte La que falta deja cauto Me tiene engavetado Contigo con ganas de este Ni importa cuánto te da Si nadie te vea Tú todos los has dejado En la cama tengo que me bailar Te como Raúl Tu recuerdo me persigue Porque es como tú Baby hoy se consigue Te aportame pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Si, como doble Dale paleta Polinao en la uni Edadleta Con la suela Los tacos son rojos La vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Toma canciones la interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Baby sin miedo dale pégate Mátame Rósame A mí me mata cuando me dices bebé Como tú lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre se llega Poco se pega pero llama W Porque conmigo se despega Tú solo pidi que llega la entrega Ok mañana nos vamos a la pega Later This is the big one Nice to go In the night sé que tú me mientes Te anotea dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que sea demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Doe el igual que no te digo bye Porque por más que andé High Toco por la night La que se acerca y mira Viene cerca a mis eyes Perdonando lies Sintiéndome Die En que esta mierda me haga tocar en el sky Siempre yo Que si no Kami K La que se acerca y me lo pide Que pasó Que falló Lo di todo y no pasó Pa que tanto dar si no repite Oh no Sigo en una nube Que muere de patio Que pasan las horas Todo va de patio Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que andé High Lloro por la night Nadie se acerca y mira Viene cerca a mis eyes Perdonando lies Perdonando lies Sintiéndome Die Aunque esta mierda me haga tocar en el sky Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades Fueron siempre like Tus saludos son siempre vice Aunque siempre te hiciste like Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Tengo, tengo mi corazón Pa que te encuentres Solo dame Porque por más que andé High Lloro por la night Nadie se acerca y mira Viene cerca a mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo Paso con hielo Pienes pelo Pensándote Creo que vuelo Soy solo sueño Estoy en el suelo Llorándote Tú me estás superando Y de poco me va consumiendo Y de poco me va consumiendo Pero mi voz se está apagando Mientras te provocas un incendio Ven, ven Dame Mi dolor Sana a mi Ven, ven Ven, ven Cada vez Calor Estás tan ausente Ven, ven Con mi corazón Pa que te encuentres Solo dame Porque por más que andé High Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Aunque esta mierda me haga tocar el sky Aunque esta mierda me haga tocar el sky Tiro diciendo es mal que la dejaron Es otra mal que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar Le voy a dejarse a velar a ese man que ya no esta sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar a ese man que ya no esta sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Para inventarlo y que sepa que no esta sola Yo te hablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tu eres hermosa mami dime por qué llora Cada día mi señora Ella le da lo mismo en tu cero que una yola Bondones de color de la perfa crayola En lugar de como tú no le deseas que llora Dile que tu tienes pa que joder Pon el puro en riversa yo le prendo la camara Como cuando piqueo le gusta el malanteo Dice que la estan buscando porque mata la liga Yo ya lo creo ese bandido que le hizo dígame por qué llora Aunque se me cae en el piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar a ese man que ya no esta sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiesa pa de una darle piso Ya no te quiero Llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Es que lo de ella y lo mio es un romance de secreto Callao bien discreto la beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y acto el ticket completo Por ella arrepiento a guardar su guito Que a ella le gusta lo malo lo bueno lo caro Y de una rosa suelta se escucha un disparo El cuerpo es hermoso los ojos son caros Era mi reina era mi diosa yo ni la comparo Que pereza verla triste con tanta belleza Que dañe un corazón con mucha pureza Que sabe traer con delicadeza Princesa a él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo diré quiero con esa Desde esa vez no sale esto en mi cabeza Ese bandido que le hizo dígame por que llora Ponte seme pa darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar sabelarse man que ella no está sola Yeah 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 Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz de mi mente no te vas Aunque sé que no debo pensar en ti bebé Pero cuando bebo Me gana tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés que yo Vengo a ti con un vuelo Y a yo en algún nivel llego Aunque sé que no debo Ay, pensaré en ti, bebé Pero cuando bebo Me gana tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés que yo Vengo a ti con un vuelo Y a yo en algún nivel llego Ay, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ay, si tú me pruebas a casa Ay, ese cabrón ni te abraza Ay, ya lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier alfile aparta Mami, te eres aparta Charity tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste mi story Y subiste una pa' mi Yo que me he ido a dormir Ay, en la escoya mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando abriendo Pero cuando abriendo No viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estás Que yo Vengo a ti con un vuelo Ya yo en algún nivel llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Deben que un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blog Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banchi Buchi y banchi Un cudo de un frente Y el pato lo manchi Tu canta un mariachi Me convierto en mi techi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas Que parecen troce Que parecen troce Que parecen troce Ella mueve un culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino Y a las 512 Y a las 512 Y a las 512 A las 512 Chica, dile a tu novio Que salga del coce A veces bebetito A veces bebe roce Borracha, todita Canta, no me conoce Yo sé que No tiene gato a ser pal Lo que quiere Pero ella queda En la playa de Champal Tiene promedio retro A veces usa ban Tiene espalda envidiosa Pero no se la dan La postre ya bajando Ya no está subiendo Ella mueve ese culo Pa' ver que la está viendo Los pagos le llegan Sin oterlo pidiendo Hablando mierda Y mucha mierda comiendo La noche está pa' party Pelea No juega pelota Pero pichea No vende droga Pero todas las frutas Lo que vean Si son las letaduras No son se le blanquea La baby siempre linda Nunca fea Eso no es más de su rutina Dice que la ma A veces son las más finas Echale pino Le gusta la gasolina Fuma y se pone tina Me caso si chinga Como cocina Y ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino Y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino Y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 La que se pasa Misionando Ese es mi chori Siempre se tapa Pero es que Ella nunca pone story Le gusta mover el culo Pa' que le tire money Tiene un gatito gringo Pero es que Ella quiere un body Se la pongo a sudar Y se la pongo a esterita En el asiento atrás Envijesas la ven bien Y quieren opinar No llegan a su nivel Y le quieren roncar Baby vámonos pero lejos Ese culo lo cotejo Pero no pelees Porque por eso la dejo Un hijo de puta Baby un quemar el pendejo Ellos me ven Y les da complejo Y la baby es final Pero le daba Hasta abajo En los parís De marquesina Y ella rutina Que nos comamos Hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar Y sabe que me fascina Yo le echo premium Si pide gasolina Ella es una gata gante El perro de la fina Y dijo que llega Después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas Que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino Y a las cinco doce 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 Me gusta el color Bikini se ve fenomenal No hay gravedad No hay gravedad Que me pueda elevar Me pones mal Mami Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte Puedes ir Es que me gusta todo de ti Como la dieta que tomo Si me controlo Y me quedo quieto Que quiero comerte Treso completo Que ese culo me volvió Un teco Micro Dosis Rola Oxi Besando sole Avión Closic Ya ya le di to' La Pasi Ya pude to' Ya en el subalé Me vuelve la paga Desde el campo Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo Fuera Aquí Tú combinas con el maestro Bikini se ve fenomenal No hay gravedad Que me pueda elevar Me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte Puedes ir Es que me gusta todo de ti Yo nunca busco problemas Soy solo una rena buena Pero a veces pareciera que me parecían Si quieres pago la cena Después yo tengo una cena De cincuenta Sombra quiere que lo castigue No pedemos como de ti que No lo compliquemos Vamos a onda No se falta pa' que tú lo expliques Debe así que Dime, dime, dime Dime, dónde Dime, dónde No te pongas triste Si ella no responde Tú me dices Yo te busco Dime, dime, dónde Conmigo se deja ver Con otro se pone Sé que te gusta el maltrato Me lo dices desde hace rato No es lo mismo con otro gato Yo sé que a ti te gusta medio sato Esto es kitipón, el zapato Tú me llamas cuando este real en la casa Porque sabes que yo soy el hombre que ahí lo reemplaza Conmigo tú lo prendes y nunca lo pasas Yo soy el whisky que bebe en taza Camuflaje a los militares, baby Ponle bajo el agua a los USA, Navy Nos vamos pa' la rincón Nos hacemos de ladies Tú y yo, nena, como cases Dime, 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 dónde Dime, dónde No te pongas triste Si el tipo no responde Tú me dices Yo te busco Dime, dónde Conmigo se deja ver Con otro se esconde Dime, 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 dónde Dime, dónde No te pongas triste Si ella no responde Tú me dices Yo te busco Dime, dónde Conmigo se deja ver Con otro se esconde Papi, papi Dime, 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 dónde Dime, dime Dime, 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 dónde Dime, dónde No te pongas triste Si ella no responde Tú me dices Yo te busco Dime, dónde Conmigo se deja ver Con otro se esconde Dime, 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 dónde Dime, dónde No te pongas triste Si el tipo no responde Tú me dices Yo te busco Dime, dónde Conmigo se deja ver Con otro se esconde Te acaso The motherfucking big one And I can tell you, baby Don't I know down Bah Muy buenas noches Mi nombre es Carlos Morales Bloque FM Chicas, hoy lo trajo Están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien Y cuídense Ella no quiere la corona En la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si le invitan a salir Dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le juga el paso Y fue la gota que derramó ese vaso Más soltera si estamos que donde están que se reporten Se acabó la relación con la vida Soy feliz que invito Sal y perdón Sal y perdón Sal y perdón Sal y perdón Dice Y aunque me tiene en el ramo Me caso Por eso Sal y perdón 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 Sal y limón En un vaso Tequila Pa' que olvides Ese payaso Dembo Para que la dembo Donde está la baby Por favor Estima los vlogs Que yo quiero verla Estaba orando todo Con su cabo Viendo la DJ Y te pongo un dembo Cógelo easy Va a pasar todo lo difícil Cógelo easy Mi vida es lo más difícil Ella me dice Dame esta bella crisis Y yo le digo Dembo Para que la dembo Donde está la baby Por favor Estima los vlogs Que yo quiero verla Estaba orando todo Con su cabo Viendo la DJ Y te pongo un dembo Es soltera Se está rompiendo Donde están que se reporten Se acabó la relación No la vida Soy feliz Yo invito Sal y perdón Sal y perdón Sal y perdón Sal y perdón Dice Y aunque me tire En el ramo Me callo Por eso Sal y perdón Sal y perdón Sal y perdón Sal y limón En un vaso Tequila Pa' que olvides Ese payaso Dice que no Pero llega borraquita Tequila Y sale Y la luz Hacía la quita Besas con la amiga Pero vienen en placita Tengo una balada Y ella pide Dembo Para que la dembo ¿Dónde está la baby Por favor Estima los vlogs Que yo quiero verla Estaba orando todo Con su cabo Viendo la DJ Yo tengo un dembo Están solteras Están o pie Donde están Que se reporten Se acabó la relación No la vida Soy feliz Yo invito Sal y perdón 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 Dice Y aunque me tiren El ramo Me caso Me puse a desgraciarte Tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo No lo entiendo En tu sol y ahora Eso es un lío Porque salgo para la pinta Para party Tiempo y suelta Alcolimari No quiero que me llamen Mami Ando suelto de party Por Miami Más tan chulita Que te voy Que seguro Parece de te voy Ando con pala Tiempo y pala Junto 10 Que estoy divando Pa' que tú me la de Mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces Por eso es que no se ofenda Hanqueando en Dubái La bequeta en Flowquenta Yo soy la música Venéndome la verdad Mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces Por eso es que no se ofenda Hanqueando en Dubái La bequeta en Flowquenta Yo soy la música Venéndome la verdad Me puse a dedicarte Tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo No lo entiendo En tu sol y ahora Eso es un lío Porque salgo para la pinta Para party Tiempo y suelta Alcolimari No quiero que me llames Mami Hasta cierto De party Por Miami Mami Hasta abajo Este aburrido Me cago Y la matrícula Tendida Anda con la caja Tendré el pago Tú sabes Cómo hacerlo Empieza Lo que yo entiendo Baila Contigo yo estoy aprendiendo La sustancia Bebé me está subiendo Y tú sabes Cómo hacerlo Empieza Lo que yo entiendo Baila Contigo yo estoy aprendiendo La sustancia Bebé me está subiendo Me puse a dedicharte Tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo No lo entiendo Estás sol y ahora Eso es un lío Porque salgo para la pinta Para party Tengo suelta Alcolimari No quiero que me llames Mami A lo suelto De party Por Miami Tú sabes Cómo hacerlo Empieza Lo que yo entiendo Baila Contigo yo estoy aprendiendo La sustancia Bebé me está subiendo Tú sabes Cómo hacerlo Empieza Lo que yo entiendo Baila Contigo yo estoy aprendiendo La sustancia Bebé me está subiendo Nuestra mente No sé qué pasó La relación se jodió Cupido una vez más Se equivocó Si tú supieras Cómo me duele perderte Que en todos mis sueños Sé que ya No podré verte Si tú supieras Que me mata Esto que siento Que en todo mi vida Se acaba Ya el tiempo Baby Quiero estar contigo Namá Pa' ti el corazón Me dice Que eres mía Mía Baby Quiero estar contigo Namá Pa' ti el corazón Me dice Que eres mía Mía Hoy voy a brindar Por lo que un día fue No voy a olvidar Que yo rápido te olvidé Conservo el anillo Que tenía para usted Te llamo No contesta Que estoy a tu merced La casa está vacía No comerte Qué agonía Amos el amor Pero no está quemada mía Solas en el cuarto Lo imagino que María Fue bonito el tiempo Cuando yo a ti te tenía Voy a desnudarte Borracho Hasta llamarte No quiero soltarte Aquí voy a quedarme Baby Quiero estar contigo Namá Pa' ti el corazón Me dice Que eres mía Mía Baby Quiero estar contigo Namá Pa' ti el corazón Me dice Que eres mía Mía En la calle Se preguntan Si lo nuestro Ya acabó Decían ser amigos Sé que alguien Te escribió Solo di la espalda Y comenzaron a tirarte Eso no me importa Aquí te voy Pa' enamorarte Soy tu hombre Y tú eres mi mujer Tengo mil excusas Pa' que yo te vuelva a ver Pide que me olvide Mami No se va a poder Voy a darlo todo Pa' que mi pueda creer Voy a desnudarte Borracho Hasta llamarte No quiero soltarte Aquí voy a quedarme Baby Quiero estar contigo Namá Pa' ti el corazón Me dice Que eres mía Mía Baby Quiero estar contigo Namá Pa' ti el corazón Me dice Que eres mía Mía B-A-B-Y B-A-B-Y Baby Y Jader Hola J Yo soy Valentí Hey baby De que te vi Tú me dejaste crazy El nivel tuyo Es como de una príncipe Mami Eres tú la que controla En mi mente Hey baby Hey baby Es una así Como tú nunca tuve Cuando te vi Princesa No me contuve Tú hiciste que yo Me monte en una nube Tú baby Bye Yo recuerdo cuando te vi Que llena me dio pa' ti Pero no sabía Cómo llegaste Yo sabía que tú Estabas en mí Pero no lo iba a decir Porque tanto yo era cotizarte Por eso fue que me acerque Con valor te pregunté Y con valor te pregunté Y tu respuesta fue No estoy en eso No Ahí fue que me computé Y de verdad me programé Y dije que esa mami Me la combo Hey baby Hey baby De que te vi Tú me dejaste crazy El nivel tuyo Es como de una príncipe Mami Eres tú la que controla En mi mente Hey baby Hey baby Te conocí Como tú nunca tuve Cuando te vi Mi princesa no me contuve Tú hiciste que yo me monte En una nube Tú baby Bye Dispí la vuelta atrás de ti Me mareata me caí Pero entendí que todo es un proceso Dijiste que no estaba en mí Que no soy hombre pa' ti Y tu opinión la cambié Con un beso Ahí fue que esto comenzó Y antes mucho le dolió Decidimos a nadie darle mente Usted en mi pecho se metió Y atacándole pegó Y dijo que aquí no cabe más gente Hey baby De que te vi Y tú me dejaste crazy El nivel tuyo Es como de una príncipe Mami Eres tú la que controla En mi mente Hey baby Hey baby Te conocí Como tú nunca tuve Cuando te vi Mi princesa no me contuve Tú hiciste que yo Me monte en una nube Tú baby Se sienta bien Mami Tener de aquí Más bueno que así Uy Vamos a vivir nosotros Y que se joda Siente bien mami Tenerte aquí Más bueno que así Uy Vamos a vivir nosotros Y que se joda Hey baby Yo soy Valenti Why I'm free Tú tan demasiado Tanto demasiado de altura Bebé Y que no amanece Deja que ando que Demasiado que dura Muy violenta Entonces yo te mato en la lenta Tu vestimenta Tus ojos Tu cuerpo Hoy te voy a quemar Y que se joda en el fuego lento Bailándose Bailándose Tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Deja no me sentí Bailándose 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 Tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Bailándose 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 Mirando en el medio de la disco Y poquito a poquito me acerqué Eso fue lo más que le gustaba Cuando me pegué Así de lento Tu movimiento Me gusta cómo se marca tu pantalón I know Que tú me tienes caliente Cuando te rozo el pantalón I know Que tú me tienes lucido Cuando bailamos reggaetón Y baila conmigo Bailándose 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 Motivate Esta noche Y para impróbate Tú te tomas Toda bebé Y quiero amanecer Bellacándote Motivate Esta noche Y para y preparatete Te tomas Demasiado Toda bebé Y quiero amanecer Bellacándote Buenas noches Disculpa Quisiera hacerte un Perdió Pregúntale Cima La noticia Negativa Y agresiva Pa' que se relaje Dos canciones De canabisa Viva Pa' la escoba Y este cambia saliva Que tú destais Que bien se besa Diabla Que así ni habla Pero le gusta Que la gente habla Sadie mata Cuando camina La mojiga Intraligente La chava La intersección La plata Esa que Donde me llama Y que quiere Figa Chiqui esta friki Se puso la cosa Color de hormiga Porque dijo Porque dijo que le dio Fatiga Y que quien quiere una piscina Le eche perro en la barriga La noche está pa' fresquería Vamos a desermajando Hasta que salga la luz del día Hacerte un par de sucherías De la mía Y ahora me tiene adentro Juntos donde tú querías La noche está pa' fresquería Vamos a desermajando Hasta que salga la luz del día Hacerte un par de sucherías De la mía Y ahora me tiene adentro Juntos donde tú querías Bailándose Tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Pero no me sentiré Bailándote así Tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Haciéndome sentir La máquina, la bestia Que yo tengo que decir Mi nombre de dos De la gracia Juntos donde tú querías J.I.L. V.I.L. Y.L. Y.L. V.I.L. 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 Oye aquí estamos partiendo Y usted enferma Tony Gomez Dani Santos Truro Jaira El tiempo de frío Pero me encuentro sudando Estoy en tierra firme y me siento volando Estoy piloteando la nave pero te estás al mando Me encuentro delirando Tuve tu pata cuando se acerca Tu cuerpo, tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby, tu cuerpo, tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro Tu cuerpo, tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby, tu cuerpo, tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro Como si tuviera poder ella se deshace Me tiene marcado estrellas casi fuera de base Pero no me voy a dejar, yo la mato con clase Pa' que vea como es que en Venezuela se hace De donde proviene esa perfecta figura Y la fuerza para trasladarme a tal locura Como una vampira esa me deja sin fuerza alguna Tengo que reaccionar también pa' marcarle presión Y aunque la nena es una sensación No puedo descuidar, no quedo sin respiración Sin dirección, el descontrol Baby, todo eso pasa cuando se acerca Tu cuerpo, tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby, tu cuerpo, tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro Tu cuerpo, tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby, tu cuerpo, tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro El tiempo de frío Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby, tu cuerpo, tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro Oye baby, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Rande, la máquina musical Y que hard mi son Hoy la disco se calienta Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y mi gente quiere party Está pa' fiesta Y mira como está mi orquesta Y mira como está mi orquesta Y la disco vacía Y se descarga de atras Y se descarga de atras Y no pasa na' Y no pasa na' Y la disco vacía Y se descarga de atras Y se descarga de atras Y no pasa na' Y no pasa na' Y no pasa na' Son las 8 pm y la disco ya abrió Que no llegue puntual esta noche se jodió Vive la movie y que no hay mana Los Kendi cerraron por capacidad Ahora dice que los Kendi están pegados Oye, porque quieren a la disco de lado a lado No hay mano Quítame la vista de encima y camina Que lo mío voy a ir con rutina Y se calentó Y se calentó Y se calentó la discoteca Y se calentó Saludos pa' mi gente y pa' muy quieta Y se calentó Y se calentó Y se calentó la discoteca Y se calentó Oiyor Oooo Y la disco vacía Y se descarga de atras Y se descarga de atras Y se descarga de atras Y no pasa na', y no pasa na' Y la disco vacía Y se descarga hasta atrás, y se descarga hasta atrás, y no pasa na', y no pasa na'. En el mood se ve, en el mood se nota, mujeres con poca ropa, tremenda pinta, tremenda nota, y el party esta que se explota. Y es que aquí se vino a bailar, y es que aquí todo el mundo se la tira. Y mira cómo está mi orquesta, mi orquesta rompe la carima. Y es que no baila con esto, no baila con na'. Aquí se descarga hasta atrás, aquí se descarga hasta atrás. Es que no baila con esto, no baila con na'. Aquí se descarga hasta atrás, aquí se descarga hasta atrás. Y se calentó, y se calentó la discoteca. Y se calentó, saludos pa' mi gente y pa' mi orquesta. Y se calentó, y se calentó la discoteca. Y se calentó, y la disco hace ah. Y se descarga hasta atrás, ah. Y se descarga hasta atrás, ah. Y no pasa na', y no pasa na'. Y la disco hace ah. Y se descarga hasta atrás, ah. Y se descarga hasta atrás, ah. Y se descarga hasta atrás, ah. Y no pasa na', y no pasa na'. Mandado. Yeah, yeah, yeah. Esto no es de ahora, esto es de hace rato. Yo soy Valenti. Ja, 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 ja. Mi vieja me vio llorando y me dijo que eché pa'lante. Que yo soy joven y tengo un futuro por delante. Que recuerde que David mató a Golia y era un gigante. Y que nadie está por el sol con mundo porque es muy brillante. Y tu eres mala, yo lo sé. Tu caminaste mal, también lo sé. Las diferencias que hay entre yo y usted fue que tú te aspechaste y que yo no me aspeché. Por eso guíllese, rómpase. Entienda que usted fue la que desafinó. Agárrese y suélteme. Porque usted por tal de lo que me perdió. Guíllese, rómpase. Entienda que usted fue la que desafinó. Agárrese y suélteme. Porque usted por tal de lo que me perdió. Antes por ti cruzaba el mar y ya no cruzó ni los dedos. Usted, usted, usted por tal de lo que me perdió. Está bueno que me pase por comprar mundos de colores. Pero no le pare y ve si no mejore. A mí me dijeron que no me enamore. Y que me acostumbré a la espina si quiero bregar con Floyd. Se canso y me asfixié como lo hace un poco. Llegando a un nivel que en mi cartera tenía tu foto. Y yo decía que no cualquier pizza tú me apetezco. Pero está bueno que me pase a mi puerta de loco. Tú eres mala, yo lo sé. Tú caminas de mal, también lo sé. Las diferencias que hay entre yo y usted fue que tú te aspechaste y que yo no me aspeché. Por eso quíllese, rompase, entienda que usted fue la que desafinó. Agárrese y suélteme porque usted por tal de lo que me perdió. Píllese, rompase, entienda que usted fue la que desafinó. Agárrese y suélteme porque usted por tal de lo que me perdió. Antes por ti cruzaba el mal y ya no cruzaba el hotel. Usted por tal de lo que me perdió. Tú eres mala, tú caminaste mal y tú lo sabes. Dejate que este fuego se apague. El error tuyo fue hacer bulto con un guardia. Y usted se puede cuidar y va a subir y no me asas. Tú eres mala, tú caminaste mal y tú lo sabes. Dejate que este fuego se apague. El error tuyo fue hacer bulto con un guardia. Y usted se puede cuidar y va a subir y no me asas. Yo soy Valenti. ¿Qué es lo que? Ocean Music. Yo. Why am free. El producto perfecto. ¿Qué es lo que? Fader, el productor de productores. Siempre que te veo. Siempre que te veo. Te deseo, baby. Siempre que te veo parece que viera un ángel, baby. Cuando te pones o short y mi mente se pone pa' ti. Que yo te quiero hablar. Contigo quiero caminar. Por las calles quiero viajar. Y hacer más de lo que puedas pensar. Que yo te quiero hablar. Contigo quiero caminar. Por las calles quiero viajar. Y hacer más de lo que puedas pensar. Dame un noticito pa' y hablarte. Bebé, dame un chance. A ver si tengo tal que pa' llenarte. Me tengo el loco de romate. Quisiera agarrarte y llenarte en teresitos de chocolate. En una bebé, aunque no te gobiernas. Tú te ves demasiado tierna. Y aunque no me concienda. Bebé, no te sorprendas. Un día te digo que abra las piernas. Tú me tienes envuelto. Demasiado enfermo. Que yo te quiero hablar. Contigo quiero caminar. Por las calles quiero viajar. Y hacer más de lo que puedas pensar. Que yo te quiero hablar. Contigo quiero caminar. Por las calles quiero viajar. Y hacer más de lo que puedas pensar. Tú sabes si yo estoy pa' ti. Tú estás pa' mí. Bebé, ya no te encontras. Y déjalo fluir. Bebé. Yo lo meto cuando tú me estás mirando. Y con tu amiga que tú lo estás comentando. Entonces dale, cámbiate. Ven, montate. Y abróchate. Que nos vamos pa' la luna, mujer. Dile a tu amiga que se monte también. Que tenga espana que la baja una y otra vez. Siempre que te veo. Siempre que te veo. Te deseo, baby. Siempre que te veo parece que viera un ángel, baby. Cuando te pones a short y mi mente se pone pa' ti. Que yo te quiero hablar. Contigo quiero caminar. Por las calles quiero viajar. Y hacer más de lo que puedas pensar. Que yo te quiero hablar. Contigo quiero caminar. Por las calles quiero viajar. Por las calles quiero viajar. Y hacer más de lo que puedas pensar. A ti yo no puedo soltarte. Porque tú multiplico mis latidos. Mi corazón te lo robaste. Pa' mi que hiciste negocio con cupido, ma. Tú eres la más buena. Tú eres la más buena del bloque. Sé muera el que contigo se equivoque. Solo quiero decirte que no aguanto el kit. Me tienes loco tu piquete. No sabes lo que hiciste. No sé cómo llegaste ni dónde te metiste, mami. Solo sé que tú eres la que controla. Tú eres mi mami, mami. Nunca te dejo sola. Me tienes loco tu piquete. No sabes lo que hiciste. No sé cómo llegaste ni dónde te metiste, mami. Solo sé que tú eres la que controla. Tú eres mi mami, mami. Nunca te dejo sola. Y es que no puedo soltarte, no. Eso no se puede. Cuando no te tengo cerca mi corazón no se mueve. Papá Dios me dijo a mí que no me desesperes. Que él te puso mi nombre y me va a mandar los papeles. Porque una baby así no cualquiera la merece. Por eso lo que siento por ti no desaparece. Y tú eres la sirena que sofoca todos los peces. Porque tiene un piquete y una elegancia que es lo que es. No sé cómo fue que usted llegó. Lo que yo sé es que ya no la puedo soltar. Usted a mí me desprogramó. Y cuando usted llega la demás se pacula. Me tienes loco tu piquete. No sabes lo que hiciste. No sé cómo llegaste ni dónde te metiste, mami. Solo sé que tú eres la que controla. Tú eres mi mami, mami. Nunca te dejo sola. Me tienes loco tu piquete. No sabes lo que hiciste. No sé cómo llegaste ni dónde te metiste, mami. Solo sé que tú eres la que controla. Tú eres mi mami, mami. Nunca te dejo sola. Un beso tuyo me descompone y pone a brincar todas mis emociones. Yo me bloqueo cuando te veo con esos pantalones. Los panas tan que me preguntan qué es lo que tú comes. Ni tú misma sabes cómo me pones. Y yo que dije que no me enamoro más. Ahora estoy que sin usted ya yo no puedo estar. Mi corazón no te ocupa más de la mitad porque me llevaste donde nadie me ha podido llevar. A ti yo no puedo soltarte porque tú multiplicas mis latidos. Mi corazón te lo robaste. Pa' mí que hiciste negocio con cupido, ma. Tú eres la más buena del bloque. Sé moral que contigo se equivoqué. Solo quiero decirte que no aguanto el kit. Me tienes loco tu piquete. No sabes lo que hiciste. No sé cómo llegaste ni dónde te metiste, mami. Solo sé que tú eres la que controla. Tú eres mi mami, mami. Nunca te dejo sola. Me tienes loco tu piquete. No sabes lo que hiciste. No sé cómo llegaste ni dónde te metiste, mami. Solo sé que tú eres la que controla. Tú eres mi mami, mami. Nunca te dejo sola. Yo soy Valentín. Jason B produciendo. Mengy FX. Rafa Caloquet. Ocean Music. J Chalaga Peña. Pastel Van. Seguimos afuera.